... Un día más estamos aquí reunidos para ver ese tipo de padecimientos de enfermedades que nos castigan y de las técnicas que tenemos para poder realizar un buen diagnóstico y como consecuencia un buen tratamiento. Hoy vamos a hablar de esas pruebas técnicas que realizamos cuando hay una afectación periférica neurológica. Hoy vamos a hablar de esos electromiogramas archiconocidos por determinadas enfermedades con un gran profesional y conocedor de dicha técnica. Se trata de don Juan Manuel Teixeira Álvarez, que es el jefe de servicio del Complejo Hospitalario de Neurofisiología Clínica de Toledo. Hoy vamos a hablar con él de esta técnica, de los electromiogramas, sus indicaciones y sus posibilidades diagnósticas. Como siempre yo hoy he seleccionado una serie de noticias que creo que son interesantes. Empezamos con ellas. Comenzamos. ¿Son las dietas vegetarianas más saludables para el corazón? Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Nueva Jersey y de la Universidad de Rutgers no encontró una diferencia significativa en cuanto al riesgo cardiovascular a 10 años entre dietas vegetarianas y completas. Los hallazgos del estudio extrañaron a una nutricionista que dijo que las investigaciones anteriores indicaban que una dieta vegetariana era buena para el corazón. El estudio utilizó datos de una encuesta nacional en Estados Unidos para comparar a los adultos vegetarianos con miles de personas que comían carne. Aunque los vegetarianos eran más delgados, su riesgo cardíaco en general en realidad no fue distinto. Los seguidores de una dieta vegetariana sí tenían un riesgo menor de obesidad, hipertensión y síndrome metabólico, todos factores de enfermedad cardíaca. Pero eso podía deberse en parte a que los vegetarianos con frecuencia son más jóvenes y de sexo femenino, de forma que ya poseen un riesgo más bajo de padecer enfermedad cardíaca. Las pastillas falsas podrían ayudar a aliviar el dolor de espalda. Los pacientes sabían que habían estado tomando un placebo, pero sintieron alivio de cualquier forma según un estudio realizado en el Centro Médico en Boston. Esta nueva investigación demuestra que el efecto placebo no surge de la expectativa inconsciente del paciente que está recibiendo el medicamento activo. Tomar una pastilla en el contexto entre paciente y profesional clínico, aunque se sepa que es un placebo, cambia los síntomas y probablemente active regiones del cerebro que modulan los síntomas. Los autores del trabajo dijeron que las personas con otras afecciones que provoquen dolor, fatiga, síntomas digestivos o urinarios comunes, así como depresión, podrían beneficiarse de tomar pastillas placebo sabiendo que lo hacen. Para llegar a realizar un buen diagnóstico de una determinada enfermedad, tenemos que recurrir a esas pruebas clínicas que nos dan la situación de la lesión o bien la intensidad de la lesión. Hay una serie de pruebas verdaderamente interesantes de su conocimiento para tomar determinadas medidas terapéuticas que son esas basadas en la conducción eléctrica del sistema nervioso periférico y su relación con la actividad muscular. Esa prueba archiconocida como electromiograma es el tema que vamos a hablar hoy con un gran profesional y conocedor de dicha técnica. Se trata de don José Manuel Teijeira Álvarez, que es el exjefe de servicio de neurofisiología clínica del complejo hospitalario Toledo. Con él vamos a hablar de esta determinada prueba hoy. ¿Me permite usted que le tutee, don José Manuel? Para mí es un placer, sobre todo siendo una persona como tú que nos conocemos profesionalmente y con amistades de hace tantos años. Pues muchísimas gracias, yo te lo agradezco. Yo siempre reivindico el respeto al profesional médico y me hubieras dicho, si no me permites ahora, no había tenido la libertad que he tenido estos 40 años que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. No faltaba más. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante que es la conducción eléctrica para ver si existe algún déficit, por haber algún tipo de enfermedad donde se produce o qué consecuencias de la función muscular puede tener tan importante, entre ellos en mi especialidad, en la traumatología. Vamos a hablar de esos electromiogramas que tú muy bien conoces. ¿En qué consiste esa prueba que se llama electromiografía? Bueno, pues mira, electromiografía es una denominación genérica que engloba varias pruebas de diagnóstico de los nervios y de los músculos. Entonces, en ella se engloba, por ejemplo, el estudio de las conducciones nerviosas, tanto motoras como sensitivas. También reflejos que se pueden generar estimulando puntos nerviosos determinados. Y luego, como no, la parte que le da el nombre, electromiografía, que es la parte del estudio del músculo, la actividad eléctrica del músculo. Las dos son pruebas combinadas. Se suelen hacer, normalmente, para conducir a un diagnóstico más certero, se suelen hacer las dos combinando una y la otra. O sea que realmente, entonces, ese estímulo eléctrico nos sirve para determinar si existe una lesión puramente sensitiva o bien motora, como muy bien dices. Es decir, esas deficiencias que hay al tacto en la piel o a esa actividad muscular que se pueden determinar por medio de esta prueba. Perfectamente, tú lo has dicho. Vamos a ver. La técnica lo que hace es medir cómo conduce una señal eléctrica a través del nervio. El nervio es como un cable. Entonces, tú estimulas, por ejemplo, en una zona determinada, que puede ser en el codo, en un nervio determinado, como muy conocido, que es el mediano, podemos comentarlo porque tiene una patología muy frecuente. Luego vuelves a estimular en otro punto más alejado, como puede ser en la muñeca, y ese tramo de nervio sabes a qué velocidad conduce. Pero velocidad en cifras normales, de metros por segundo. O sea, por ejemplo, un nervio del brazo conduce a 60 metros por segundo. Es una velocidad rápida, realmente. Es una velocidad rápida si la comparamos con lo que es un coche o la velocidad de una persona o incluso de un proyectil. Pero lo que vemos es la respuesta en el mismo nervio, que puede ser motor o sensitivo, que podemos estimular cualquiera de los dos independientemente o a la vez, y luego la respuesta que produce en el músculo. O sea, que realmente lo que nos vale esta prueba es para determinar, por ejemplo, qué corriente sale de la central eléctrica y cuál es la que llega a tu casa, por si ha habido alguna pérdida en el tránsito de esa electricidad. Efectivamente. Con lo cual nos determina que hay determinadas enfermedades y nos localiza realmente dónde puede estar la lesión, si en el cuarto de baño o en el salón, dónde está realmente dependiendo de la zona. Efectivamente. Precisamente es una prueba muy específica para localizar dónde ha podido haber una lesión del nervio, una interrupción total o parcial, como bien decías, si deja pasar el flujo de la conducción del nervio hasta abajo o bien está interrumpida parcialmente o totalmente en una zona. Por ejemplo, en una sección del nervio se interrumpe totalmente, lógicamente. Pero una sección parcial, que es lo más habitual, se interrumpe parcialmente y nos da una serie de parámetros que podemos diagnosticar en medio. O sea, que esa es medida realmente de la cantidad de fibras que se estimula, la velocidad de conducción y todo eso es en lo que consiste la prueba para determinar qué tipo de padecimiento puede haber, ¿no? Porque realmente esta prueba sirve para determinar otras enfermedades, no solamente las que tengan relación con trastornos mecánicos, por decirlo así, sino que también puede haber enfermedades de carácter general como la diabetes que puede llegar a ser diagnosticada por este tipo de prueba. Efectivamente, hay enfermedades sistémicas que lo que producen es una afectación del sistema nervioso periférico. También puede ser del central, pero del periférico de un modo muy particular. Cuando hablas central, hablas del cerebro. Exactamente, o la médula. O la médula. Cuando hablamos periférico es el nervio, desde la salida de la médula hasta llegar a la zona que llegue, que hay nervios. Lo que llamamos las raíces. Exactamente, esto es. Entonces, como has citado la diabetes méritos, la diabetes méritos efectivamente es una de las grandes enfermedades sistémicas que produce problemas a nivel general. Es muy conocida, por ejemplo, la afectación de la retina, la retinitis. La retinitis no deja de ser sino una afectación final de los nervios de la retina. Y a nivel periférico es muy frecuente que aparezca lo que llamamos una polineuropatía, que es una afectación de muchos nervios o de casi todos los nervios del cuerpo, tanto motores como sensitivos. Cuando esto está afectado decimos que existe una polineuropatía, si hay una diabetes méritos que no está controlada, que fundamentalmente es eso, y además de muy larga duración, es muy frecuente que aparezca esta enfermedad. Quiere decir que lo que se está haciendo, el tratamiento que se está haciendo a esa persona, no tiene el éxito que quisiéramos. Estamos hablando, hemos tomado como referencia la diabetes, que es una determinada enfermedad, pero también existe otro tipo de padecimientos importantes como son las esclerosis, todo eso que también puede ser diagnosticados por medio de esta prueba. Efectivamente. Cuando hablamos de esclerosis conviene aclarar, para la gente no entendida, que hay varios tipos de esclerosis. Por ejemplo, la esclerosis múltiple afecta fundamentalmente al sistema nervioso central. Hay otras pruebas neurofisiológicas que sirven para eso, pero no son específicas para esto. Del estromiograma. Claro, sin embargo, la tan conocida, desgraciadamente, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad, como sabes... La ELA, famosa. La ELA, famosa. Es una enfermedad grave, una enfermedad que la esperanza de vida es muy baja, y que efectivamente el diagnóstico casi fundamental es encontrar unos trastornos específicos del electromiograma en varios niveles del organismo. Se suelen hacer tres niveles, por ejemplo, piernas, brazos y cara, y si da positivo, la posibilidad de que sea una esclerosis lateral amiotrófica es muy alta. Si es positivo en los tres. En los tres, en los tres niveles. A veces debuta solamente en una mano, o sea, una atrofia de una mano inesperada, en una persona de edad media, inexplicada, no por un fenómeno traumático, ni por una compresión en los canales, que tú como traumatólogo conoces mucho mejor que yo, y que decimos, ¿dónde estará esto? Entonces, en el tiempo, ya cuando se hace un estudio más extenso, aparece zonas que subclínicamente no dan nada, pero con el electromiograma así. Es una de las grandes enfermedades porque, desgraciadamente, como sabes, momentáneamente no tenemos una solución para ella. Claro, claro, claro. Esto, lógicamente, cuando decías que había una amiotrofia en la mano, significa que ha perdido una masa muscular determinada. Te lo digo porque esto es un programa de divulgación y la sensación de hormigueo de la mano debido a los túneles carpeanos y todo eso puede llevar a la gente a una preocupación en este sentido. Quiero decir que es muy fácil hacer el diagnóstico en este caso para que esas personas que puedan tener dudas, que realmente la prueba específica, vamos, la que tenemos en general para valorar la actitud quirúrgica ante un túnel carpeano al chico conocido, pues es el electromiograma, ¿no? Porque esa prueba nos mide, ¿qué nos mide? Efectivamente. La prueba PRINCEPS, por así decirlo, para diagnosticar el síndrome de túnel carpeano, que, como habías comentado, es una compresión en la muñeca del nervio mediano, pues utilizamos el estímulo motor y el estímulo sensitivo. Estimulamos fibras motoras y sensitivas. Y vemos que a través de la muñeca hay una lentificación anormal. De hecho, ocurre un fenómeno paradójico, que es más lenta la conducción a nivel de la muñeca que a nivel de los dedos. Que distal, ¿no? Entonces, es una prueba prácticamente patognomónica. Cuando sale perfecta no hay duda de qué es eso y efectivamente nos quita las dudas de si el problema es un problema cervical o un problema medular que a veces inquieta mucho al paciente. Sí, es una prueba, yo creo que todo el mundo es conocido, que la práctica de un... Bueno, en este caso, el nombre de esta técnica es lo mismo un electromiograma que una electromiografía, porque ese término en general el usuario de la sanidad pues tiene un poquito de duda. Siempre es la razón que se pone entre dichos. ¿Me habrán hecho todas las pruebas que preciso o me han hecho esta porque es más barata que esta? Pues, ¿qué relación tiene, qué diferencia tiene? ¿Existe alguna de diferencia? Efectivamente, no hay diferencia ninguna. Vamos, es una denominación, técnicamente es electromiograma y popularmente la gente dice me han hecho una electromiografía. Pero claro, al final es lo mismo. O sea, en realidad, de hecho, cuando un paciente viene a vernos dice, doctor, me han dicho que le haga usted un electromiograma a un síndrome del túnel carpeano. Y digo, bueno, no se preocupe. Y dice, me van a pinchar o tal, esto. Luego comentamos la técnica, si quieres. Y digo, no, no, hombre, no, es una técnica que se hace con unos estímulos eléctricos, no se preocupe usted, no va a sufrir, etcétera. Y entonces, pero viene con el nombre hacer una electromiografía, me van a hacer sufrir. Lógicamente es así, claro, el desconocimiento. Total, que es el mismo término, quiero decir, por aquellas personas que pueden tener dudas acerca si se ha hecho todo lo que se precisaba para hacer un buen diagnóstico. Hablamos antes de que, claro, lógicamente, cuando hablamos de unas técnicas que penetran por la piel, siempre pensaba que fue un estímulo no nocivo, pero nociofectivo, sí, de un poquito de dolor. Entonces, lógicamente, ¿esta prueba tiene algún riesgo de algo, una cosa que quieras comunicarnos? Bueno, vamos a ver, en la prueba de conducción nerviosa el riesgo prácticamente es cero, porque se hace con electrodos que se prepara la piel previamente y con un adhesivo se ponen unos electrodos que se quitan y se tiran. ¿No llegan a penetrar? No penetran nunca. Eso es para todos los fenómenos de conducción nerviosa. Para electromiografía, obviamente, hay que utilizar un electrodo que está en una aguja y entonces hay que penetrar hasta el músculo que se quiere explorar. Ahora bien, en primer lugar, son agujas de un solo uso, siempre estériles, ¿no? Y la piel se prepara perfectamente con alcohol o limpiándola de un modo normal, sin problema ninguno. La molestia, bueno, es subjetivo. Hay gente que el pequeño estímulo eléctrico les parece un mundo y le pinchas y dice ¡Ah, esto es menos, doctor! En cambio, otros al revés. Yo creo que es un tema un poquito subjetivo, salvo que sean nervios que estén muy ocultos o músculos que a veces exijan alguna técnica un poco delicada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, si hay que pinchar un músculo cerca de los intercostales o esto que pudiera en algún caso penetrar, ¿no? Pero es muy poca probabilidad. Eso te voy a decir, porque posibilidades de riesgo, quiero decir, porque hay determinadas medicaciones que contraindican la posibilidad de hacer determinadas pruebas. ¿Existe alguna contraindicación médica en tratamiento, me refiero, que impida realizar esa prueba? Vamos a ver, ¿contraindicación? Absoluta no. Sin embargo, las personas que toman anticoagulantes tienen que tener un control claro de cuál es el nivel de anticoagulación porque lo que le va a provocar la aguja, obviamente, es un pequeño hematoma, ¿no? Entonces, pero normalmente en nuestra experiencia el hematoma que se puede provocar, que es muy ocasional, cuando se pincha con la aguja electromiografía, es muy, muy, muy inferior al que ocurre cuando se hacen las tomas de sangre, no tiene nada que ver eso. A la aguja es muchísimo más. Las agujas son mucho más finas y además, por encima, tiene un bisel que permite penetrar muy fácilmente a través de la piel y que no provocan hematoma. Ya digo, salvo las personas que están con anticoagulantes, en general. No hay otra contraindicación. No hay. ¿Precisa algún, digamos, requiere? Quizás yo te matice una cosa. La única, no contraindicación absoluta, pero sí riesgo y que hay que tenerlo muy en cuenta, es en la conducción nerviosa a los portadores de marcapasos cardíacos. Porque si se estimulan zonas próximas a la zona del marcapasos, no está prácticamente comunicado, pero siempre dicen que hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que preguntar qué tipo de marcapaso porta para hacerle el estudio de conducción. Al fin y al cabo, es un estímulo eléctrico y pudiera interferir. Eso supongo, José Manuel, que eso es una pregunta que se haga previa siempre a la preparación. ¿Por qué hay algún tipo de preparación especial que tenga que hacer el paciente antes de realizarse la prueba? Primero, esto que comentabas, efectivamente, hay una serie de preguntas que le hacemos. Una de ellas es si es morcador de marcapasos, si es portador, si tiene algún tipo de enfermedad contagiosa para el manipulador, en este caso, para el médico o la enfermera que le van a hacer la prueba. Sí, la hepatitis o cualquier otro. Por ejemplo, la hepatitis, el HIV, etcétera. Pero la preparación básica es higiene, una higiene ordinaria y que normalmente le pedimos que vengan sin cremas hidratantes porque cuando se le pegan los electrodos, si no, no hay manera y tenemos que pasarle limpiezas, alcohol, etcétera. Entonces, pero que vengan tranquilos que la prueba es prácticamente inocua en casi el 100% de los casos. Te hablabas antes, lógicamente, mi pregunta era esa, si tenía algún sentido, alguna precaución especial, lo primero, y si era nociva o era doloroso. Realmente, la sensibilidad al dolor es que cada uno tiene la suya y cada uno sufre la suya, pero no es una prueba que sea desaconsejable por ninguna otra causa, ¿no? No, yo creo que el beneficio-riesgo es muy a favor del beneficio, esta prueba. Nosotros, cuando vienen a pedir la prueba, se les da un escrito en el que se le explica, dice, su doctor le ha pedido esta prueba, consiste en esto, tal, se les hace una explicación, tal, y dice, es preferible el beneficio que se obtiene con ella contra el riesgo prácticamente inexistente, el beneficio-riesgo es, vamos, muy superior. Yo, como traumatólogo, sabes que solicito mucho, sobre todo, en el síndrome del túnel carpeano, los resultados que tenemos, lógicamente, son muy definitorios para tomar una postura lógica con relación a la cirugía. Esos criterios son científicamente soportables, porque, lógicamente, hay pacientes que pueden tener una afectación que no sea muy grande y, sin embargo, tienen un gran padecimiento. ¿Se puede esperar realmente a que esto se agudice más o se debe de realizar ya la cirugía? Vamos a ver. Hombre, sois vosotros más expertos que yo, pero claro, la cantidad de pacientes que veo con sintomatología muy variada y con muy diferentes resultados es lo que te hace pensar una cosa. Hay personas que con resultados discretos, digamos, tienen un gran padecimiento. Entonces, ¿qué haces con esos pacientes? Lógico. Y, en cambio, sin embargo, hay gente, sobre todo, trabajadores manuales del campo, albañiles, o aquí en Toledo que tenemos una gran cantidad de industrias cárnicas, muchísima gente joven con ese problema. Claro, te vienen con unos túneles del carpo con unas afectaciones tremendas y, sin embargo, dicen, me molesta un poco la mano. Entonces, yo creo que hay que jugar un poco entre el profesional, el traumatólogo en este caso, el neurofisiólogo y el paciente. Un poco a tres bandas a ver cuál es el mejor momento para intervenir o no. Claro, nosotros, lógicamente, cuando ya hablamos de un proceso severo, pues no tenemos ninguna duda, pero lógicamente, si es incipiente o no es grave, pues lógicamente nos incita a esperar un poquito más y tratarlo con tratamiento médico sintomático para poderlo lucir. Pero realmente, como bien dices, efectivamente, el final cuál va a ser. Si él tiene un padecimiento que no lo puede resistir y le pierde calidad de vida, pues lógicamente, lo digo porque muchísimas actitudes de en espera de realizar este tipo de cirugía, pues es aconsejable esperar un poquito más. lógicamente, la calidad de vida no es lo mismo en un sistema con unos síntomas u otros. O sea que, realmente, quería saber tu criterio en este sentido y coincide con el mío, efectivamente, que si a ti no te permite tener calidad de vida, pues te merece la pena realizarlo antes, aunque no sea una indicación estricta quirúrgica, pero lógicamente en cuanto ya es positiva, si el paciente es muy demandante porque no puede vivir bien con eso, lógicamente, la única solución es la quirúrgica. Bueno, pues hemos tenido, yo creo, una charla muy interesante acerca de esto, yo creo que los telespectadores habrán salido de dudas en esas enfermedades tan frecuentes y la prueba esta, que lógicamente sabemos que es una prueba princes para hacer un buen diagnóstico, y con tu explicación, creo que debemos de utilizarla y de realizarla siempre que sea preciso para beneficio del enfermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por venir al programa, te lo agradezco mucho, José Manuel, y aquí tienes las puertas abiertas, esta es tu casa, cuando quieras venir a comunicarnos algo, pertenecemos a una generación de médicos que actuamos en un tiempo determinado, que yo llamo La Gloriosa, y me jato de ello, éramos muy trabajadores, somos muy trabajadores y la verdad es que estaba muy implicado en la sanidad, ¿no te parece? Me parece que aciertas en todo lo que estás diciendo y es así, estoy totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí. Gracias, José Manuel, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.